Caperucita Roja Caperucita Roja era una niña que vivía cerca del bosque. Un día, su madre la manda a casa de su abuelita, que está malita. Caperucita, lleva esta cesta con comida a tu abuela, que está malita, y ten cuidado con el lobo, dijo la madre. Sí, mamá, no te preocupes, si veo al lobo, no le diré Jairén ni palabra. Nuestro protagonista salió de su casa y se adentró en el bosque. Se quedó mirando la belleza del bosque, cuando de repente apareció el lobo y le dijo. ¿Qué haces por aquí, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita, que está malita. Te aconsejo que tires por aquel camino de la izquierda. Llegarás antes. Gracias, señor lobo. Una niña sigo el camino indicado por el lobo, sin saber que el lobo había cogido el camino más corto y ella iba por el más largo. Después de un rato, el lobo llega a casa de la abuelita de Caperucita, llama a la puerta y entra. Abuelita, al ver al lobo, se asusta, pero ya es demasiado tarde. El lobo se la ha conmigo. Caperucita llega a casa de su abuela y llama a la puerta. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Soy yo, abuelita, Caperucita. ¡Pasa, pasa! ¡Qué alegría verte, pero no estás un poco cambiada! ¿Qué va? ¿Cambiada yo? Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? Para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes la nariz tan grande? Para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes la boca tan grande? ¡Párate! Dicho esto, el lobo se la comió. Mientras tanto, un cazador pasaba por allí y escuchó los gritos de Caperucita. Este se asomó a la ventana y vio al lobo. El hombre empezó a intuir lo que pasaba. Sí fue como el hombre lo había pensado. El lobo se quedó dormido y el cazador aprovechó para bajar la tipa y rescatar a Caperucita y a su abuela. ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! Gracias.